continuamos con estas panorámicas de la montaña mágica hoy domingo 2 de octubre de 2022 con la novedad de que el cable aéreo de Sinoé está suspendida en su operación está suspendida la operación de este cable así que si vienes por el sistema no puedes llegar a Sinoé en el cable